Estás cansado, estás perdido, estás y no estás. Sé cómo te sientes y lo sé porque yo también así me he sentido, que lo diste todo o que continúas dando todo, pero ahora muchas cosas ya no tienen sentido y no te culpo. Después de todo es completamente normal sentirse así, perder las ganas de seguir intentando, perder las ganas de dar todo de ti. Porque pareciera que mientras más lo intentas, más te hundes. Como si de arenas movedizas se tratase. Pero no es así, no es así porque no es ninguna arena, es tu vida. Sé que ya no tienes miedo de perder, porque quizás ya no tengas nada que perder. Porque ya has perdido antes, pero también ganaste. Quizás hoy ya no tengas las mismas ganas de ayer. Quizás hoy hay muchas preguntas que no te importan responder. Quizás ya muchas de ellas no tienen sentido. Ya no importan. Y te entiendo, créeme, te entiendo. Te entiendo porque sé que no eres alguien que te rindes fácilmente. Pero también sé que lo intentas siempre. En que la esperanza comienza a consumirse lentamente. Y en que todo lo que alguna vez amaste. Comienza a desvanecerse poco a poco. Lentamente. Quizás seas el malo del cuento. O quizás te lo dijeron tanto que creíste serlo. Pero la verdad es que solamente tú y nadie más que tú. Sabe por qué lo hiciste. ¿Por qué lo intentaste demasiado? ¿Por qué lo intentaste tantas veces? Y tal vez te equivocaste en cada uno de tus intentos. Pero sé por qué lo hiciste. Porque tu razón era tan grande. Tu deseo de conseguirlo era más grande que todo aquello que podrías haber perdido. Y quizás perdiste. Y quizás perdiste. O quizás no. Quizás solo estás tomando un respiro, tu respiro. Quizás hoy tu cuerpo está cansado. Quizás hoy tu alma esté herida. Pero como todo herida sanarás. Y volverás al ruedo. Volverás al juego. Volverás a la vida. Volverás a intentarlo. Quizás de diferente manera. Quizás con distinta estrategia. Pero volverás. Quizás volverás a enamorarte. Quizás volverás a estar en la cima. Tal vez logres terminar lo que por tanto tiempo has aplazado. Tal vez puedas perdonarte. Tal vez sea todo mejor. Incluyéndote. Tal vez puedas pedir perdón. Tal vez vuelvas a comenzar de cero. Tal vez recuperes tu fortaleza. Tu iniciativa. Tu capacidad. Tal vez logres sobrepasar tus propios miedos. Tus límites. Tal vez logres derribarlos de un solo golpe. Tal vez vuelvas a conectarte con el cielo. Con el universo. Con la vida. Con Dios. Tal vez vuelvas desde el mismo infierno. Tal vez forjes con fuego tu renacimiento. Tal vez dejes de decirte tantas veces cobarde. Y comiences a creer que es más cobarde no intentarlo por miedo. Que intentarlo. Que intentarlo. Y perder. Por eso mira tu cuerpo. Mira tus cicatrices. Mírate. Mira tu pasado y todo lo que con tanto esfuerzo conseguiste. No sé que venga en el futuro. Pero sea lo que sea. Te aseguro que te encontrará trabajando. Te encontrará esforzándote y levantándote cada vez que caigas. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Te encontrará más fuerte. Más libre. Más tú. Te encontrará más seguro de ti mismo. Más arriesgado. Más maduro y más valiente. Más sincero y más humano. Así que vamos. Venga. Tómate tu tiempo. El tiempo que sea necesario. No te pido que te levantes ahora. Ni que grites yo puedo miles de veces. Quiero. Quiero que te permitas descansar. Que dejes de tocar la herida de tu pasado. Quiero que logres perdonarte. Pero al mismo tiempo confrontarte. Por eso tómate tu tiempo para levantarte. Porque no todo es ahora y siempre. Porque a veces necesitamos tiempo. Mucho tiempo para poder levantarnos. Pero una vez que lo hagas prométeme algo. Que no volverás a cometer el mismo error dos veces. Que no volverás a perderte por luchar por algo o alguien. Pues no vale la pena. Y nunca lo valdrá. Créeme. No hay amor que valga una vida. No hay mujer o pareja capaz de valer lo suficiente para perderte. Para decidir olvidarte de ti. O para dejarte en último lugar siempre. No. Créeme. No lo hay. Y si algún día crees encontrarla. Si algún día sientes que la encontraste. Por favor no te pierdas. Por favor no te borres y no te olvides. Porque ser hombre no significa ser menos que nada o nadie. No significa vales menos o que eres menos importante. Y aunque hoy en día creas o pienses todo lo contrario. Aquí estaré. Estaré siempre a tu lado como esa maldita voz que no se olvida. Estaré aquí para acompañarte. Para esperarte y ayudarte a levantarte. Para recordarte quién eres. Quién fuiste. Y quién continúas siendo. Para repetirte si es necesario lo mucho que vales. Porque no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para acompañarte. Estoy aquí para estar contigo como un amigo. Pero no como cualquier amigo. Sino como un buen amigo. Porque sé que volverás a equivocarte. Que quizás tengas miedo de perder. Pero te aseguro que perderás más estando quieto. Así que tú dirás cuánto tiempo necesitas. Tómalo. Y cuando estés listo de salir nuevamente al mundo. Avísame. Que como fiel guerrero y compañero de vida estaré a tu lado. Peleando juntos esa batalla. Esa guerra con la vida o en la vida misma. Hasta alcanzar lo que te mereces. Lo que tanto mereces. Si el video te gustó. Por favor compárteme la barra de comentarios. Que te hizo sentir. Si movió algo dentro de ti. O si te dio alguna respuesta. Algo que tanto necesitabas. Desde ya muchas gracias por abrirme tu corazón. Y compartirme parte de tu vida. Soy Sergio Melchor y estás. En el mejor lugar que pudiste encontrar. En un viaje a la vida.